De lejos veo tu figura otra vez Cuando tu silueta ocupa mi cama Despierto y pienso que puedo perder Si fuimos todo ya no somos nada Salgo a la calle y empieza a llover Quiero volver a mojarme en tu alma Y la semilla vuelva a florecer Pues tras la lluvia respiro tu calma Había días que pensaba en volver Otros me olvido y evito bobadas Todo de mí debí reconocer Que batías todas tus miradas Todo lo que pido es lo que en su día necesité No daré nada por nadie Estaba pensando que sería un error volver No voy a robarte el aire Todo lo que pido es lo que en su día necesité Ya que la vida es un baile Estaba pensando que sería un error volver Yo ya estoy cansado de tu jueguecito Soy tu marioneta no vas a callar mi grito Camino solitario Escuchando el ritmo Nada rutinario ya que sigo siendo el mismo Ha cambiado todo solo para complacerte Dicen esas lenguas que el tiempo nos haría fuertes Ya te has olvidado Han vuelto a quererte Mírate a otros lados porque no quiero ni verte Y no quiero quedarme con todo Ya que no éramos nada El tiempo se convirtió en lodo Se nos encalló la piragua No quiero quedarme con todo Ya que no éramos nada El tiempo se convirtió en lodo Se nos encalló la piragua Todo lo que pido es lo que en su día necesité No daré nada por nadie Estaba pensando que sería un error volver No voy a robarte el aire Todo lo que pido es lo que en su día necesité Ya que la vida es un baile Estaba pensando que sería un error volver No voy a robarte el aire No quiero quedarme con todo Todo lo que pido es lo que en su día necesité Ya que la vida es un baile Estaba pensando que sería un error volver Yo no lloraré por nadie 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 Pero aunque quiera dejar de quererte No puedo No puedo No quiero No quiero No quiero